Como parte de su política de responsabilidad social, Continental Tire Andina realizó un importante aporte económico para conjuntamente con la Alcaldía de Cuenca restaurar el Puente Roto, un emblema de la ciudad y con ello emprendió una minga de limpieza previa a la entrega de la obra que está por concluir. Sandra Vélez realizó un informe. Al concluir los trabajos de restauración del emblemático Puente Roto de Cuenca, obra que contó con el valioso aporte económico de Continental Tire Andina, esta empresa realizó una minga de limpieza del lugar, así como de las márgenes del río Tomebamba. En el año 2012 estuvimos cumpliendo 50 años de la producción de la primera llanta. Quisimos dejar en un lugar emblemático como este, en Cuenca, ese agradecimiento de habernos acogido a la empresa, a que sea la cuna para que crezca una empresa como es Continental Tire Andina, la llantera que le llamamos con cariño, dentro de esta ciudad. Entonces se firmó este convenio con la Alcaldía de Cuenca para agradecer a los cuencanos y cuencanas por habernos dado esta acogida. Tanto el apoyo económico como la minga son parte de la política de responsabilidad social de Continental Tire Andina, que permanentemente busca el involucramiento de sus colaboradores en este tipo de actividades. Aparte de poder apoyar económicamente para la rehabilitación del Puente Roto, Continental está aquí presente con su gente, con el Club de Esposas, con sus brigadistas juveniles, con la gente de plantas y oficinas, que son quienes nos están ayudando a limpiar, a barrer, a pintar y a hacer de este sitio un lugar más bonito. Así, gracias a un emprendimiento conjunto entre el sector público y la empresa privada, el Puente Roto en pocos días será entregado a los ciudadanos, luciendo bello y renovado.